Música Llega la hora, cual otra no habrá Cuando el Señor a su iglesia llevará Y con sus ángeles desde el cielo reunirá Desde los cuatro vientos a un pueblo escogido Con su preciosa sangre que ya fue redimido Desde los cuatro vientos a un pueblo escogido Con su preciosa sangre que ya fue redimido Música Levantate tú que duermes si quieres la redención El Señor es fiel y justo Te concederá el perdón Amigo, buscar el Señor Es tiempo de salvación La hora, llega la hora Cuando Cristo vendrá otra vez La hora, llega la hora Cuando Cristo vendrá otra vez Música Llega la hora, cual otra no habrá Cuando el Señor a su iglesia llevará Música Y con sus ángeles desde el cielo reunirá Desde los cuatro vientos a un pueblo escogido Con su preciosa sangre que ya fue redimido Música Desde los cuatro vientos a un pueblo escogido Con su preciosa sangre que ya fue redimido Música Levantate tú que duermes si quieres la redención Música El Señor es fiel y justo Música Levantate tú que duermes si quieres la redención Música Amigo, buscar el Señor Es tiempo de salvación La hora, llega la hora Cuando Cristo vendrá otra vez La hora, llega la hora Cuando Cristo vendrá otra vez Cuando Cristo vendrá otra vez